¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a conocer a las dos personas con más suerte de todo Kidro. Fijaros, mejores batallas. Un jugador, 50 dólares, se lleva un skin de 7.000 y otro con 200 pavos, se lleva un premio de 7.500. ¡Dos Dragon Lords! ¡Pero qué barbaridad es esta! En fin, chicos y chicas, vamos a abrir una de las batallas, vamos a ver si tenemos suerte. Y por supuesto, habrá batalla de cajas final. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Así que vamos al lío! He estado viendo las batallas y sin lugar a dudas la mejor es esta de aquí. Tanto por el precio como por la cantidad de cajas porque el resto tiene de 20 a 50 cajas. Y yo creo que en este vídeo a mí me gustaría hacer más batallas. En definitiva, chicos y chicas, como veis en Kidro todo puede pasar. Hay locuras como la que estáis viendo en pantalla. Qué barbaridad que hayan salido dos Dragon Lords en batallas de, digamos, no tanto dinero, ¿no? Porque, joder, es que 7.000 dólares se han llevado los locos esos. Desde aquí, mi sincera enhorabuena. Espero yo tener algo de suerte porque, si visteis el vídeo del martes, la verdad que estoy un poquito plof. Estoy un poquito tristón porque, lo he dicho, últimamente Kidro pejó una montaña rusa, ¿no? A veces estoy en el pico más alto, soy el puto amo y otras veces la cosa no va tan bien, ¿no? Como pasó el martes que, si podía salir todo mal, me salió mal. Ok, por cierto, Aka Vulcan que ha conseguido el titán colosal. Aka Vulcan que mola. Uy, cuidado, la viejara. 32 pavos. ¡Fuah! Nos colocamos en segunda posición. No interesa. Lo que sí interesa es que a alguno le toque un cuchillo. Caja Rocket, que es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio, pero económica. Son 8 pavos. Y hay veces que he visto, pues, el Husman Fade, las tagas, tal. Es una caja que sí he visto muchos hits. La verdad es que algún día me molaría hacerlo, pero en modo rápido. No ha tocado absolutamente nada. Queda la caja Enchant. Caja personalmente que no conozco, pero que espero que dé algún dropeito al compañero Neox y al compañero Eva. De momento me lo da a mi cojonudo. Pues acaba la batalla aquí para nosotros, chicos y chicas. Lo hemos intentado. Pero bueno, batalla en la que digo. Ha salido la Dragon Lore para que veáis que todo puede pasar en Keydrop. Hemos puesto 200 pavos cada uno y el ganador se lleva 462. Okidoki. Tenemos 2.320 dólares, 200.000 puntos. ¿Qué es lo que podemos hacer, chicos y chicas? Pues podemos probar mi caja mejorada a ver si la cosa va mejor, por favor, que el día martes. Es una caja que está un 50% de probabilidades de ganar, como vais a ver aquí. Y otro 50% de que te toque todo esto. Nos tocan unos guantes, pues nos retiramos con los guantes. Si ganas, te retiras. Es el dicho. ¿Qué podemos hacer más? Tengo una batalla que le he estado dando muchas vueltas y que me parece muy buena. Y es esta batalla de aquí. A ver qué os parece. Decidmelo en los comentarios. Esta caja yo creo que está bastante infravalorada. Le voy a poner dos parados en modo clásico. Así abrimos 40 cajas. ¿Por qué motivo? Porque es una caja en la que he visto que los cuchillos no son tan difíciles de conseguir. Ahora que no toque ninguno. Pero me mola, me mola. Para hacer una caja de 70 dólares no está nada mal. Y quiero darle un try en una batalla más elevada. En este caso, fijaros. Le ha salido. Es que si te toca eso, te puto doblas, tío. Venga, va. A ver si nos toca a nosotros algún cuchillito. A ver si a nosotros, por ciencia infusa, nos toca algo. Pero de momento, como veis, 600 dólares a 173. Nos toca, en este caso, el good knife. Son 200 pavos. El problema, chicos, es que le ha tocado un cuchillo. Yo creo que muy bueno. El de 272. Creo que nos va a hacer perder la batalla. Estamos a 400 pavos. Seamos totalmente honestos. Situación complicada. A no ser que, si no te hubiera tocado esto, a lo mejor hubieras remontado. Es de 391 pavos. Venga, va. Por favor. Algo que merece la pena. Esas taguitas tienen muy buena pinta. A 1035. A 1157. Lo que quiere decir que estamos a un cuchillo de que se líe. Y esas taguitas, Fade, nos vienen increíbles. Entonces, ahora sacamos un poquito de ventaja. Le tiene que tocar un muy buen cuchillo. A nosotros también nos ha tocado. En este caso, Factory New. Vale. Pues estamos a una distancia, yo creo, razonable. A no ser que se nos líe. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Batalla que, en las dos, nos hemos doblado, eh. Got a big dreams away. Let's fucking go. 1500 pavos. Como veis, nos hemos doblado en una batalla al 50%. Batalla que, yo os te recomiendo, o caja abrirla individualmente, o darle una oportunidad. Vale. Podemos darle ahora oportunidades a esta cajita de getting all. No tiene la mejora. 90% de palmar. 10% de que nos toque algo que merece la pena. Venga, va. Vamos a dar unas tiraditas. A ver si tenemos suerte. A ver si nos toca algún Bowie que sea bueno para poder hacer sorteazos, chavales. Ya sabéis que tenéis todos. Nos retiramos de aquí. Nos retiramos de aquí. Hemos ganado dinero. Hemos ganado dinero con ese Classic Knife. Perfecto, chavales. A ver este tío. ¿Me puedo meter en una de estas? Borrow Join. A ver. A ver si el tío acepta. Buah, son 23 cajas, tú. ¿El tío te aceptará? Ah, toma por culo. Venga, va. Me enfrento a un pibe. Y cada uno con un bot. Y además son cajas muy raras. Pero son cajas raras de cojones. Eh, entiendo que a medida que vaya avanzando serán más caras. Porque estas son, creo que de mucho riesgo, mucho beneficio, pero baratas. Está la de Woxy por ahí. La de Woxy creo que valía algo. Mira, 5 dolaritos. Nos va a remontar. Pero bueno, yo pienso que va increchendo, ¿no? Tuz, no ha abierto en mi vida esta caja. Gana él. Venga, va. Necesitamos... Es que no sé qué cajas estoy abriendo. O sea, me jode. Esa WP hiperbesia. Perfecto. 20 pavetes. Es Antoine. Antoine es caro, ¿no? Creo que la de Antoine es cara. Ok. Zona de confort, chicos. Son 453 dólares. O sea, aún deberían haber barbaridades. Pero que os digo, ¿no? Cuando no saben lo que abren, no saben en qué modo ir. ¿Synergy? ¿Vale? La de Santares también creo que es cara, ¿no? Es que se ha dejado todo lo caro para el final, claro. Ahora, evidentemente, ¿no? Venga, va. Va, 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 va. Hace mucho tiempo que no me enfrentaba a alguien, ¿eh? No sé si os gustaría que volvieran los vídeos de enfrentándome a Peña. Hacérmelo saber en los comentarios, por favor. Porque al fin y al cabo yo creo que lo hicimos tantas veces que ya nos molaban tanto. Pero sí... Ahí va la acuamarina. Ah, bueno, me ha tocado a mí la relaminate. Qué bien. Ok, ok, ok. Pero bueno, lo dicho. Eh... Buah. Me remonta. Ahí lo tenemos. Con la containment bridge. No demasiado. Esta no sé cuál es, la verdad. La de Storm. Vale. Nos quedamos exactamente igual. Sunblat. Venga, va. Es que no, no. O sea, digo venga, va, pero no sé lo que me va a tocar. Freyag. 178 a 161. Vale. Buah. Eso, qué rico entra, cabrón. Qué rico. Bridge. Esta caja creo que no va muy... Ay, va. Joder. Me callo. Me callo. Me callo. Me callo. 320 pavos a 375. Está muy tensa la batalla, eh. Woxic. Nos toca la Bluesport. Sensacional. Eso nos permite respirar algo. Hot Winds. Vale. ¡Oh! 250 pavos. Me esperaba mucho menos, eh. Vale. Antoine. Esta creo que es muy cara. Pues ha tocado muy mierda. Ilusión. Ilusión la que tengo. Ceres es la de 40 pavos. La conocemos. Santares y Jaina se pueden liar, eh. Cuidado con las que quedan que se puede liar. Pero de momento, chicos y chicas, no pinta nada mal. Ceres, por favor, no me la líes. Hostias. Buah. Vale. Cuidado, eh. Cuidado que ahora Santares se pone tontita. Fijaros. Es una caja que puede tocar locuras. Dos relen. Cuidado que son caras. Esas no. Vale. Menos mal que no han salido las minimal wear. Y Jaina. 50 pavos de caja. Cuidado. Creo que ganamos, ¿no? ¡Tacada! Ganamos al compañero dos coproski. Y conseguimos otro carambit, chicos y chicas. En este caso, Battle Scarlet. Pues yo creo que de momento la cosa va de puta madre. Chavales, hemos conseguido estos dos juchillos. 1.400 pavos. 2.900. 3.000 pavos. Hemos ganado. Hemos ganado y bien. Nos quedan 452 dólares. ¿A qué nos podemos atrever? Con lo que nos queda para despedir el vídeo. Pero ya, como digo, me voy contento. 452. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Mírame a los ojos. No creo, ¿no? No. La verdad es que no lo creo. Está más jodido. No lo voy a callar más jodido. Esto tenía que haberle puesto en modo Underdog. Demasiado clásico puesto el día de hoy. En definitiva, me voy contento. Son cuchillos que usaré para sorteos. Son cuchillos que tendréis a vuestra disposición. Pero bueno, al menos nos quitamos un poquito más el sabor de boca del martes. Vamos creciendo, chicos y chicas. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Chao, chao. Chao, chao.